con esta imagen de psicópata saigo, narcisista, asesino, sangre fría Craig logra hacer lo que Ian Fleming, el creador del personaje Bond lo que Ian Fleming quería en su personaje como dije antes, la película está bien lograda buenas escenas, persecuciones, autos, efectos especiales muy entretenida y llena de acción empieza muy bien, con mucho sustenso pero a medida que avanza la película, creo que se pierde la emoción hay muchos giros en la trama la expresión se hace larga y complicada y esto hace que la película sea larga y complicada y hace que sea difícil de seguir porque los personajes secundarios le hacen una vida una historia muy complicada de manera innecesaria y yo creo que cierta profundidad está bien en esos personajes pero ahora se dan muy lejos que es una lástima la verdad porque es un excelente protagonista la hizo muy bien en la película y me parece un desperdicio en líneas generales la pibe está muy buena trama complicada pero la salva del personaje yo igual me quedo con Skyfall la pasada que estuvo mucho mejor ¿tienes problemas? ahora si tú me quedo con la mesa redonda ¿mesa redonda? ¿qué dijo? ¿para qué tema habíamos hablado? en la mesa redonda le preguntábamos ¿mesa redonda? le preguntábamos al Puma sobre ¿sobre las leyes de qué? viene en la mesa redonda le preguntábamos al Puma ¿viene de la mesa redonda? ¿no? ¿En esto no? No, 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 no No, no, no Lo único que tengo es lo de esto En esto hablamos de... ¿Qué leyes sacó Cristina? ¿Qué leyes sacó Cristina? ¿Qué leyes sacaron para los actores? En esto decimos lo de las leyes de Cristina o no La mesa redonda no es una entrevista Es un debate entre todos Entre todos ¿Sabes qué? ¿Quieren arrancar con el Rambi? Empezamos con el Rambi ¿Puedes contemplar el trabajo de los actores? Empezar preguntando a Micho se lo mando al Puma Empezar preguntando a Micho se lo mando al Puma Empezar preguntando a Micho se lo mando al Puma Y después Benja vos decías Sí, después más o menos Ahora vamos a empezar con la mesa redonda Vamos a compartir unos temas acá Con el equipo de radio y con el Puma Y vamos a empezar hablando de... De el mundial de Rambi Manu, ¿os querés comentar algo? ¿Qué te pareció hoy? Bueno sí, yo personalmente jugué al fútbol Empecé jugando al rugby en mi vida Pero después me guié por el fútbol Pero el mundial de rugby me atrapó Vi todos los partidos de los Pumas Y si encontraba algún partido ahí Lo veía Esto lo pasó de mi papá Que jugaba al rugby Me pasó todo de rugby Y me gustó mucho el mundial Me gustó mucho como jugaron los Pumas Sentí que jugaban con garra Con amor No jugaban más con táctica Ni todo eso Claro, me encantó ¿Pumas, vos qué te pareció? ¿Cómo jugaron los Pumas? Fue un gran mundial para los Pumas Un gran mundial, sí, sin duda Sobre todo por esto que Seleccionamos al rugby Los Pumas proponiendo Cuando salían a la cancha A ver qué pasaba Como siempre Los Pumas siempre salían de punto En los partidos Históricamente siempre Era como... Y esta cosa que ya No se irrita todo lo del rugby Y de la hazaña Y de qué sé yo Ninguna hazaña El rugby en Argentina tiene 140 años Hace muchos años Se trabaja Hay gente que gana mucho dinero con esto Son profesionales Trabaja Y estamos para ganar de cualquiera No es una hazaña Perder Es un fracaso Es una derrota Entonces Me gustó esto Los Pumas hoy proponen Y bueno Me gustó Chanaemon Que es mucho más entendido que yo Yo creo que el proceso De los Pumas Tiene Viene con un trabajo De hace 6 ó 8 años Con los planes Que se llama Pladar Planes de alto rendimiento Que empezaron con jugadores jóvenes Y bueno Estos chicos Que están jugando hoy en los Pumas Son chicos muy jóvenes En relación a otros seleccionados Son chicos que 22, 23, 21 años Y realmente Están demostrando Un nivel de juego Y de profesionalismo increíble O sea que El rugby argentino Tiene un futuro tremendo Pero tremendo, tremendo Y con respecto al mundial El mundial Creo que fue un ejemplo De Un ejemplo de todo O sea Como la parte técnica Puede ayudar A que no se den injusticias En el juego O sea Con la cámara Que repite la jugada Y después Lo que más me gustó Era ver Las canchas Donde veía Hinchas de Irlanda Con los de Escocia Argentina O sea Todos juntos Este... Todos juntos Viendo un partido de reggae Y cuando tenía el partido El que perdía Se levantaba Le daba la mano al que ganaba Y salían todos juntos De la cancha Sin ningún problema O sea que se puede Claro Yo también Vos también sos un jugador de reggae Claro Yo ponen casi Y tengo muchos amigos que fueron al mundial Y ponen que no podían ir a la cancha Pero lo veían afuera O afuera de la cancha O en bares Y como que todo se juntaba con todos Ponen eso En el fútbol Creo que no puede pasar Menos acá en Argentina Que no... Como que... Ponen que cuando Argentina O perdía o ganaba Se felicitaban todos O sea... Sin mirar Una cerveza entre todos ¿Entendés? Obvio no mis amigos Los papás ponen... Pero... Algo así Eh... El Unay Bueno, al igual que Benjamín Yo también sentí eso De la unión Porque... La verdad es que a mi el rugby Me interesó siempre Pero... Nunca fui a observarlo mucho Hasta este último mundial En el cual... Me sentí muy atrapado Por los partidos Y sentí como... Esa unión que tienen los Pumas Como que me sentí parte de ellos Viéndolos Sentía mucho... Su emoción Y bueno... No sé... Mi... Mi padre también siempre intentó hacerlo Y por... Nunca me dejó practicar este deporte Que... Me estaría encantando Y también... Eh... A partir de... De cómo fue el juego de los Pumas Yo creo que cambió mucho Desde el 2007 Hasta... Que fue el mundial del 2007 Eh... Que salió un tercero en los Pumas Eso también fue una hazaña Que lo oyó Eh... Y... Que cambió mucho el juego Ponerle... Antes en el 2007 Se... 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 Liaba y se... Le iban a buscar la pelota Ahora... Empiezan a jugar más de manos Siguen jugando Van para adelante Y cambió Yo creo que cambió mucho Es un cambio para mejor, no? Claro Cambiando de tema, también incorporado al rugby, hace poco murió bastante joven una leyenda de los All Blacks, John Alomu, que piensan de esto, que piensas vos Puma? Es una pérdida de uno de los mejores jugadores de rugby que vio el deporte, no solamente lo que dio en la cancha, sino el jugador de la cancha, porque es una persona que no tuve el gusto de conocerlo, hizo muchas clínicas, trabajó mucho con el rugby infantil, fue un embajador del deporte, un gigante bueno, un tipo implacable en la cancha y todo lo que rindió también, muy querido en el rugby mundial, como persona también, se rindió mucho, así que era una gran pérdida. Y como jugador revolucionó en cierta medida el puesto, porque generalmente los Winners tres cuartos eran jugadores chiquititos o flaquitos pero rápidos, y este Lomu era un jugador que medía casi dos metros, era muy 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 fuerte y muy muy rápido, o sea que realmente a partir de Lomu empezaron a aparecer tres cuartos con otra envergadura física. 120 kilos pesaba, hay un jugador de Samoa, que pesa también 120 kilos, mide dos metros, y se empezaron a haber jugadores más así, es más, ponen los jugadores que salen de acá y se van a Europa o al Super Rugby, que es otro torneo de Nueva Zelanda, y Sudáfrica, los países de por ahí, son como todos más fuertes, o sea cambian mucho el físico, es diferente. Claro, Lomu murió porque en 2004 le tuvieron que hacer un trasplante de riñón, y pareció que mejoró la situación, pero en 2011 se encontró un problema de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estuvo todo el Mundial? ¿Estuvo participando activamente? Este Mundial, lo hiciste. Era muy joven, porque ya los 18, 19 años ya tenía la necesidad de su selección. Sí, y también terminó bastante joven su carrera de rugby. No lo pudimos ver nosotros, pero yo vi videos y todo, que eso no era bastante bueno. Si no me equivoco, creo que terminó de jugar en el N25, o sea, supo que tenías esta enfermedad, esta infección en el riñón, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que en ese Mundial, que fue todo lo que pasó con Mandela y Sudáfrica, que perdieron la final contra Sudáfrica, creo que fue en este Mundial que dejó de jugar, y como dijiste vos, en el 2004 lo tuvieron que operar. Claro, sí. Cambiando de tema, vamos a hablar un poco de la ley de actores que favorece a los actores acá en Argentina que promuele a este gobierno, Puma, vos que te dedicás a... Es un proyecto de ley, todavía no fue el que está en el tratamiento para senadores, y bueno, es verdad que... Pero bueno, es una intención, por lo menos, que el primero interesado en todo esto fue el presidente Néstor Kirchner, que fue el que nos convocó a los actores y a resolver esta problemática, y una concreta, lo que más nos preocupa es el hecho de ser considerados trabajadores para tener la fibrillación, digamos, el Néstor Kirchner tiene fibrillación, entonces esto es lo que entendió el presidente Néstor Kirchner, y fue el que, digamos, puso especial énfasis, y bueno, después decidió con el problema de gestión y demás, y en este punto está en instancias de tratamiento de senadores para tener su aprobación. Claro, y ¿cuándo empezó el énfasis de Néstor Kirchner? ¿Qué año? Y la primera presidencia de él, lo empezó a convocar a todos los sectores, y bueno, nos sentimos sorprendidos de esto, porque nunca nadie había convocado a… ¿Nuestra a los trabajadores? No, realmente, entonces yo no, no, porque tuve el honor de asistir a esa primera reunión y escuchó, atentamente, y bueno, fuimos tratados así, con esa, que nos generó, obviamente, pecinantes, ¿no? Felicidad. De qué te parece. Y dijo, la verdad que es justo lo que ustedes plantean, Así que bueno, no va a ser fácil, te saben, pero bueno, estamos para eso, cuentan con un gobierno que está de acuerdo en que esto es justo. Así que bueno, a partir de ahí se empezó a implementar los distintos ajustamentos para aprobar la ley. Y como lo empezó Néstor, supongo que lo siguió Cristina, ¿no? Sí. Y si asume Macri, ahora la presidencia, ¿esto va a cambiar en algo? No, esperemos que no, esperemos que no. Yo creo que no, esperemos que no. Y bueno, no porque ya está puesto en el senador, depende del Congreso ya, pero no creo que haya perdido. Ni ojalá ni tampoco. No, no. Y bueno, hablando de unas series, se estrenó de Walking Dead, ¿no? Sí, sí, se estrenó ya hace un mes y medio, ¿será? Sí, ¿qué les parece? La verdad, yo no sigo mucho de la serie, la estoy tratando de empezar desde el principio, que ahora me están encantando. Y, no sé, espero ya descansarla. A mí esta serie, sinceramente, me encanta. La vengo siguiendo desde que empezó, desde su primera temporada. Y siento que, aunque es un tema que se habla bastante y es bastante interesante, el tema de las apaguetes y zombies, o sea, lo que podría ser nuestro fin y todo eso, le resulta importante e interesante a todos. Y bueno, no sé, siento que sería una alternativa bastante interesante, si es que es real esto. Y me gusta mucho cómo pueden seguir siguiendo, sin repetir tanto, innovando sobre sus actos a medida de temporada y temporada, tal como no podrían hacer otras series que van repitiendo siempre. ¿Qué piensan de la serie de ahora? ¿Cómo vos ves alguna serie que te gusta? ¿No? ¿Nada? Hablando de una serie que ya habrá llegado a pasar por hace poco, ya terminó Jordan Halfman, el actor, John Leggino, el principal, supuestamente un chabón que estaba con todas las minas que había en Hollywood, la rosida. Y lo reclaró hace poco, en esos días. Tenía una pilombo con todas las ex. Tenía, la verdad, es un nivel importante. Sí, se declaró hace poco, Miku, ¿vos sabías de...? Sí, el actor era portador de VIH hace cuatro años y no quería que esto salga a la luz. Pagó millones de dólares para que esto no salga a la luz y no sea contado. Y hace un mes se cansó y lo salió a contar. Y la verdad es que es muy valiente él. Igual dijo que a todas las esposas les contó esto, que era portador de VIH, pero una salió a desmentirlo. Así que no sé cómo seguirá este caso. Bueno, terminando con esta entrevista, esperamos que le podamos haber abierto la mente a estos temas que tratamos acá. Espero que les haya gustado mucho. Melon, ¿verdad? Melon, ¿verdad? A ver, a la tía. A ver, si aprobamos. En la relación no hablamos. El tema musical. ¿Qué haces? No, no. Sobre esto nos referimos. Hace la despedida del Ciego del programa. ¿El tema musical? ¿El tema musical? Pasado, no pasa nada. El tema musical. El tema musical. Ahí está sonando la pobreza de este lucho. Ah, claro, cerrá el tema despidiéndote. Acá escuchamos este tema y le vamos a decir que le decimos. Bueno, acá lo dejamos con este tema. Espero que les haya gustado el programa. Nos vamos despidiendo con este tema de no sé qué. Es sabroso, ¿no? No te puedo decir. No, más triste o sea, que viste. Sí, sí, sí. No, no te creo. No, no te creo. No, no te creo. No, no te creo. Y cerrando con este tema que se llama Fox Tales of San Francisco de Arctic Monkeys. Nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado mucho el programa. ¿Ustedes qué les pareció el equipo de radio? Fue un gusto compartirlo con ustedes. Bueno, un bonito programa. Me gustó mucho. Me divertí mucho. Espero que los invitados también. A mí me encantó el programa y espero que nuestros buenos invitados lo hayan pasado muy bien y se hayan divertido tanto como nosotros. Sí, a mí me encantó este programa, el del día de la fecha fue de los mejores que los que pude presenciar y espero que nuestros invitados hayan sentido lo mismo que yo viví. Juan Terral, me encantó la hora de estar acá y me encantó que también hubo unos invitados. Espero que podamos tener más. Se haya gustado. Manu, ¿por qué? Estoy muy agradecido de los invitados, aunque uno sea mi papá y lo veo todos los días, pero estuvo bueno tener un programa de radio con él y con el Puma, que lo admiramos mucho. Humanos, pero los invitados, ¿qué te pareció? Muchas gracias por la invitación. Me sentí muy cómodo. Me dejaron hablar, que no es poco, que no pasa generalmente. No, no, es verdad, las entrevistas. Muy triste el programa. No, no, nada que ver. No, no, triste no, no, para nada. En este caso, es el invitado, según el caso. El programa lo hace el invitado, pero lo importante creo que a favor es esto, permitir al invitado que desarrolle su idea, ¿no? Eso es lo importante que una entrevista, me parece, y acá fue respetado. Así que les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias Puma, Emon. Encantado de haber estado aquí con ustedes. Bueno, me los agradezco mucho. Esperamos que les haya gustado esta edición de Luces por Todos Lados. Los esperamos la próxima semana. ¡Gracias! Ahí está, pues, ahí está. ¿Alguien querés? Sí. ¡Oh! Sí, sí, lo vas a chocar. Sí, te lo vas a chocar a otro. A vos, gracias. ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos, gracias. Esperen, antes de irse, ¿nos va a poder ocupar algo? Por la banda, por la rueda. Acá, adentro, adentro, adentro. ¿Dónde? En producción y... ¡Ay, sempeina! ¡Ay, sempeina! ¡Odio, sí! ¡Soy muy divertido, peador! No, porque me tiré el cierre y no la corté a... ¿Venís, pa? A ver, muy bien. ¿Te puedo pedir, por favor? ¿Me cortaste la cámara? ¡Arriba! ¡Arriba, acá!